Los estudiantes, directora, maestras, maestros, servida educativa, Carmen, también defiendo su homenaje en esta tarde con la danza de Carmel y Tana. Hay que encontrar los centígrados para vivir la entrada fotográfica de Santa María Magdalena, 297 años de generación. ¡Un voto a Luis Seminario! El señor del sonido, le pedimos que pase por acá. El señor sonivista, le pedimos por favor que pase por acá. Gabriel, por favor. El encargado del sonido, le pedimos por favor que pase por acá. Novena educativa, Carmen Urbinea, haciendo paso por el palco y dando también adores. Pediendo a la Santa Patrona que bendiga Santa María Magdalena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!